Muy buenas tardes, información de último minuto en el ámbito presidencial. Nos enlazamos con Carlos Rebete desde el estado Monagas. Adelante, te escuchamos. Gracias por este contacto. Nos encontramos en el estado Monagas, donde acaba de llegar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer la entrega y reactivación productiva de la macoya cacique Chaima, ubicada en el distrito Morichal, División Carabobo, de la Faja Petrolífera del Orinoco. Como podemos apreciar, está en compañía del presidente de la República. La macoya más grande del país y de Latinoamérica. Esta macoya fue perforada en el año 2014. Inició, culminó su perforación en el año 2015 con la perforación, conexión y activación de los 50 pozos, con el método de cavidad progresiva, bombeo de cavidad progresiva. Para el año 2019, la macoya cayó en un estado de vulnerabilidad, como podemos observar aquí, debido a la falta de recursos para la intervención de los pozos inactivos y la reparación a nivel de superficie, producto del bloqueo económico por el que atraviesa nuestro país, lo que la colocó en una condición de deterioro, siendo víctima de vandalismo y hurto. Para el año 2022, contábamos con sólo 28 pozos activos por esfuerzo propio, debido al modelo de negocio de las firmas de lanzas estratégicas. Se inició con la recuperación de la macoya a través de la reparación de pozos con taladros, con cabilleros de completación, y la reparación de la infraestructura a nivel de la disciplina eléctrica, civil y mecánica, normalizando el sistema eléctrico, lo que nos permitió una confiabilidad operacional para la sostenibilidad de la producción, con 44 pozos activos, con el plan de rehabilitación de los 6 pozos que faltan para alcanzar los 50 pozos, con una producción de 9.000 barriles de crudo extrapesado, que con la inyección del diluente Mesa 30, proveniente del norte de Monaga, llegamos a una segregación comercial de Merey 16 de 15.000 barriles día. Nuestra meta es alcanzar los 20.000 barriles a través de la recuperación mejorada y nuevas tecnologías. Bueno, estamos acá en Monaga. Mi saludo a todo el pueblo de Monaga, a toda la clase obrera petroleria, a la clase obrera venezolana. Nos hemos venido precisamente a la macoya Cacique Chaima. Aquí estamos en el espíritu del Cacique Chaima, combatiendo, como decía la ingeniera Leidis Guzmán, que nos ha hecho un resumen completo, en breves minutos, de todo un trabajo intenso que lleva meses de recuperación de la macoya más grande de toda América Latina y el Caribe. La macoya Cacique Chaima, 50 pozos. Aquí hay una macoya que se transforma en la macoya modelo para nuestro país. Es la macoya que va a marcar, y ya está marcando, la pauta, el ejemplo, para la recuperación de toda la capacidad productiva del petróleo venezolano, que la vamos a llevar a su máxima expresión con el trabajo profesional, científico y esforzado en nuestra clase obrera, Leidy. Así es, presidente. Esa es la meta. Y la vamos a lograr. Bueno, este es el primer paso. Vamos a seguir entonces adelante con la demostración de esta macoya. Ya nos hemos venido, precisamente. Aquí está el presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea. Por favor, Tellechea. ¿Qué le puedes decir a la clase obrera del país, a nuestro pueblo, de lo que es el esfuerzo sostenido con recursos propios para ir recuperando paso a paso nuestra industria petrolera tan golpeado de manera criminal por el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica? Mil saludos, pues. Mi comandante, buenas tardes. Aquí nos encontramos en la modelo macoya de Venezuela y estoy seguro de Latinoamérica. Esto es un hecho y una realidad, la promesa que usted le hizo a todos nuestros hermanos y hermanas de clase, todos los trabajadores, donde les estamos entregando el día de hoy la macoya modelo. 50 pozos produciendo con una capacidad diaria de 9.000 a 9.500 de mesa 30 diario, que nos va a convertir en... Esto se traduce, mi comandante, que es lo importante, en 22 a 25 millones de dólares mensuales, que se traduce en que todo en el fondo de pensiones de toda la clase trabajadora de Venezuela. Entonces, aquí vemos que su compromiso es una realidad, mi comandante. Es una realidad. Por acá tenemos a Cipriano. Cipriano y Drogo. ¿Qué me dice, Cipriano? Mi camarada, presidente y comandante, bienvenido. Gracias. En nombre de todos los trabajadores que nos encontramos presentes, le damos la bienvenida. Quería comentarle que aquí tenemos el taladro donde, con el cual hacemos los servicios después de perforado el pozo, bajar la completación de producción, después que eso llega a su servicio, que tenemos que hacerlo por desgaste del equipo de levantamiento, este es el equipo que utilizamos para ello. Hemos levantado 27 pozos, como se adelantaron mis compañeros, a mencionarle, este equipo con esfuerzo, hemos hecho todo nuestro compromiso para levantar esta macolla con esfuerzo propio y esfuerzo externo. ¿Qué estamos viendo aquí, Cipriano? Esto aquí es un cabillero 350 que es utilizado para hacer los reemplazos de las bombas que levantan el crudo hacia nuestros tanques. Quiero comentarle, mi querido presidente, que cuando nos vimos por Guanaguanay, hace ya unos años, aquí está un compañero batallador junto con el equipo que me acompaña, quiero comentarle que me correspondió en su momento ser el líder de la perforación en esta macolla que desde su inicio entregamos la macolla produciendo y para mí es un orgullo tener que rehabilitarla y que siga en el marco de lo que usted comprometió el primero de mayo de este año que lo que estas macollas produjeran iba a ser para el fondo de compensación de los trabajadores para compensar el salario de los trabajadores presidente yo doy mi aporte como un guerrero para esta industria y comprometido con usted ya el año que viene formo parte de los jubilados Dios mediante pero cuente que ya los 9 mil barriles están puestos en el tanque y vamos rumbo a los 20 mil Cipriano así es aplauso para Cipriano muchas gracias fíjate la conciencia de clase se llama la conciencia y la fortaleza las virtudes de los trabajadores de las trabajadoras de nuestra clase obrera son virtudes fundamentales para poder nosotros plantearnos construir una patria libre soberana para plantearnos un horizonte victorioso en el proceso de resistencia frente a las sanciones imperialistas frente a las agresiones imperialistas recuperar con esfuerzo propio con inversión propio con conocimiento propio profesional y científico de la clase obrera recuperar toda la industria petrolera venezolana llevarla en proceso progresivo llevarla al nivel que necesitamos de producción y de generación de riqueza porque al final compañeros Tillechea compañeros trabajadores trabajadoras toda la riqueza petrolera de Venezuela para donde va va para el pueblo de Venezuela por primera vez desde que la revolución bolivariana llegó la riqueza petrolera se convirtió en salud en educación en vivienda en salario en beneficio para los trabajadores y trabajadoras a que estamos curando heridas de una guerra la guerra económica curando heridas de la guerra económica curando heridas del bloqueo más salvaje criminal y brutal que se haya puesto sobre un pueblo en el planeta tierra el bloqueo salvaje y criminal contra Venezuela vamos curando heridas y las vamos a curar completica las vamos a curar toda compañero Cipriano por aquí tenemos una compañera a Rancelis Rancelis Pérez como estas tu Rancelis como estas tu feliz de tenerlo aquí en la faja Hugo Chávez bienvenido presidente muchas gracias Rancelis se dice Rancelis Rancelis de donde eres tu Rancelis de Santomé yo soy Santomecina Santomecina petrolera raza de nacimiento originaria originaria que tenemos que mostrar por aquí Rancelis quería mostrarle el múltiple de producción de esta macolla este múltiple de producción recoge la producción de cada de la producción de cada uno de los 50 pozos correcto para luego ser trasladada hasta la estación de bombeo adicional a eso cuenta con un múltiple diluente en el cual se encarga de inyectar mesa 30 proveniente del norte de Monaga ok es importante destacar presidente como dicen mis compañeros estamos produciendo en esta macolla 9 mil barriles y estamos muy cercanos a producir los 20 mil barriles estoy segura de eso gracias por impulsar siempre el barril petrolero aquí en la faja petrolífera y seguiremos impulsando la recuperación autónoma autosostenida independiente basada en el conocimiento científico profesional y en el esfuerzo amoroso de ustedes recuperar plenamente toda nuestra industria energética recuperar PDVS el petróleo el gas la refinería todo recuperarlo con esfuerzo propio por amor a quien a Venezuela porque esta industria le pertenece a la patria venezolana y así debe recuperarse bienvenido presidente bueno que Dios te bendiga pues adelante la juventud las mujeres la juventud por aquí tenemos Eduardo Pinto que me dice Eduardo bueno como dice mi compañero bienvenido presidente la producción actual neta de la macolla son 9 mil barriles más sin embargo como dice mi compañera Ranceliz la producción de crudo extra pesado se mezcla con el diluente proveniente del del norte de Monagas Mesa 30 ese Mesa 30 lleva una mezcla de 12 14 mil barriles que es la que es producto comercial que se transporta hasta hacia la estación Jobodó posteriormente va a la estación Comor que es nuestra planta de procesamiento acá en Morichal la división Carabobo y posteriormente de Comor se bombea hacia los hacia PTO que está en el Tigre y del Tigre a los terminales de comercialización en José hasta esa es toda la ruta esa es la ruta completa esa es la ruta completa de nuestra de todo nuestro nuestro producto y nuestro aporte como petroleros como venezolanos como patriotas a la patria al país para seguir dando beneficio y calidad de vida a nuestros trabajadores a nuestro país aquí tenemos a Fidel Fidel y Carla ¿cómo está Fidel? bien bien gracias a Dios presidente bienvenidos una vez más a la macoya Chaima la macoya ejemplar la macoya más grande de Latinoamérica como usted bien lo ha dicho una macoya que consta de 50 pozos 50 pozos que hemos estado justamente repotenciando en estos últimos meses y lo que ha estado apalancando lo que es la producción de nuestro país la producción que va justamente para los venezolanos la producción que va a impulsar el motor de este país y va a seguir adelante presidente como debe ser ¿qué me tienes por aquí Carla? ok señor presidente bueno Fidel y Carla nos tienen por aquí una muestra ¿qué vamos a ver por aquí? sí señor presidente acá le vamos a mostrar justamente un pozo típico del cual está constituida de la siguiente forma como usted puede ver tenemos un cabezal rotacional ¿de acuerdo? tenemos también lo que es un múltiple de producción y a su vez está compuesto por varios complementos que es justamente lo que hace la vida productiva y la optimización del mismo pozo correcto acá vamos a realizar lo que es una toma de muestra vamos a realizarlo pues Carla tiene ahí el envase bueno vamos adelante con su permiso siga hablando Fidel bueno tal como lo he estado diciendo señor presidente acá extraemos lo que es un crudo extra pesado de una gravedad API de 8 este es un crudo que es justamente viene directamente de nuestros yacimientos y justamente hace una mezcla con el Mereí este es la mezcla que comercializamos esta se combina justamente con el Mesa 30 que viene justamente del norte de Monagas también justamente un diluente nuestro de acá de la nación presidente la producción diaria de este pozo son 600 mil barriles 600 barriles 600 barriles netos diarios en este pozo bien hay que aclarar de este pozo concreto que estamos nosotros abriendo para la muestra 600 barriles 600 barriles bueno si señor presidente para tomar el nombre de la clase obrera vamos a ver como sale la muestra de acuerdo lo primero que debemos hacer justamente es desgasificar el pozo porque justamente él viene con una bomba de gas bien el cual nosotros primero tenemos que aperturar lo que es la válvula tenemos que abrirlo poco a poco no no tenemos que estar aquí trabajo seguro presidente ante todo este es crudo crudo nativo de formación todavía sin el diluente presidente 8 grados api ahí viene ahí viene ahora si presidente eso es y ahí viene justamente el club de nuestros yacimientos 8 grados api yacimientos de la faja petrolífera del orinoco y justamente con la mezcla de mesa 30 sale lo que es el meray 16 producto para la comercialización ahí lo tenemos ya lo puede retirar presidente ahí lo tenemos podemos apreciar a esta hora desde el estado monagas en esta actividad en la cual participa el presidente de la república bolivariana de venezuela bolivariana de venezuela nicolás maduro moros como es bueno que dios bendiga toda esta clase obrera recuperando paso a paso macoya cacique 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 y lo que vamos es para adelante aquí estamos en plena faja petrolífera del orinoco aquí donde está la reserva de petróleo más grande del mundo entero territorio libre de venezuela territorio digno de la república bolivariana de venezuela que le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas y nunca será territorio colonial de ningún imperio en este mundo lo recuperaremos completamente para beneficio de la clase obrera para beneficio de nuestro pueblo vamos a escuchar música en pleno llano en este llano hermoso de la faja petrolífera del orinoco llano y folclor adelante de mi canto le ponen gracia y sabor caballo rienda y jinete suelo de gloria y amor ella no tiene belleza tiene belleza de un inmenso corazón barinas vieja provincia estrellas de gran valor el pabellón nacional se funde con gran honor porque tú fuiste rejuicio de nuestro libertador ¡Alba! 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 El huerico y el apure sinceramente tiene muchos para cantar riberas del de Yarauca que serán hasta el medio y esteros de Camagüao su lazos están estrechos a un viejo camino real que conduce con adióces a la puerta de San Juan y ahí en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar tierra de ajo y progreso y un valioso mineral santo del ángel querido quien te pudiera mirar con la brisa mató tenubo velo de cristal a orillas del mar Caribe del mar Caribe en un rinco oriental que está el suelo comanés muy comanés cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre su nombre será y morretal que el señor allá en su trono le haya guardado un lugar bienvenido señor presidente a la tierra de Morales junto con por allá en el infinito el infinito se hay un canto de sirea y un corazón se estremirse ahí se estremice cuando las olas le pegan y el inquietud de las aguas se ve el centro de la estrella que escogió como refugio la tierra margariceña es cuestión del provinciano del provinciano darle la mano al que llega por eso los orientales centrales y occidentales tienen tantas cosas feas amores cantar el batito gritar una periquera siempre cuando siente el cuerpo lo que pronuncia la lengua yo como hijo de llano vivo adorando a mi tierra tengo un himno nacional muy nacional tengo una linda bandera tengo un escudo precioso tengo el alma bochichera y tengo una patria grande que se llama la patria de Simón la patria de Simón la patria bella la patria libre patria libre o nada independencia o nada pueblo libre o nada que nadie se confunda en la batalla que estamos dando en la resistencia que estamos llevando adelante con punto honor con amor patrio con inteligencia con sabiduría a paso seguro como lo hemos hecho durante todos estos años con la verdad defendiendo con la verdad cada paso que damos y además apuntando en cada paso a construir el estado de bienestar socialista a restituir el estado de bienestar social del pueblo los derechos del pueblo los derechos del pueblo el derecho al trabajo digno el derecho a la remuneración y al ingreso digno el derecho a la salud pública a la educación pública de nuestros hijos el derecho a la vivienda digna los derechos del pueblo construirlos defenderlos restituirlos es lo más importante en toda esta etapa histórica que nos ha tocado vivir compleja quiero saludar de manera especial a todos los trabajadores y trabajadoras de PDVS me siento orgulloso de ustedes queridos compañeros queridas compañeras orgulloso mira me están regalando un jugo de mango monaguense ah esto lo trajo el gobernador Ernesto Luna gobernador líder joven de Monaga la alcaldesa de Maturín presente me traen un juguito monaguense vamos a ver como está ¿les parece? ¿les provoca? ah vamos a ver como está este mango vale el color se ve espectacular inigualable campeón mundial medalla de oro el mango de Monaga cuando llegamos el calor como dicen la calor como le dicen en oriente la calor estaba en 35 grados aquí llegando a Tellechea un aplauso al presidente de PDVS al ministro de petróleo Pedro Rafael Tellechea a la compañera vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez Gómez la calor estaba en 35 pero con este viento no se siente tanto déjeme decirle cuando salí de Caracas la calor en Caracas le dicen el calor estaba pegando 34 grados Caracas me dice uno de los edecanes que vive en Maracay que ayer en Maracay estaba pegando 38 grados en la tardecita calores extremos están pegando producto de la crisis del cambio climático crisis del cambio climático brutal vienen calores extremos temperaturas extremas lluvias extremas y nosotros tenemos que adaptarnos a esa crisis del cambio climático tremenda calor compadre ¿ah? pero nosotros no nos para ni la crisis del cambio climático ni el calor ni la lluvia nosotros no nos para nada ni nadie nosotros lo que vamos es para adelante todos los días de la vida lo que vamos es para adelante estoy disfrutando vale me perdona que disfrute solo aquí pero esto es un postre en ningún lugar del mundo hay un mango así como este mira y es natural yo tomo mi jugo sin azúcar porque yo cuido la salud pues cero azúcar compadre ¿ah? para el café para los jugos y para lo que sea ¿ah? entonces el sabor es exquisito porque tiene su propio dulce todos los alimentos tienen su sabor natural y uno tiene que aprender a disfrutar el sabor natural de los alimentos ¿ah? y mantener la salud mantener la juventud ¿ah? mantener la fortaleza pues bueno aquí estamos en esta macoya estuve hablando bueno ¿de dónde viene la palabra macoya? es una traducción sui generis de la palabra en inglés cluster a este tipo de agrupamientos llamados cluster en inglés en Venezuela alguien le puso macoya no me supo explicarte y eché a quién le puso el nombre de macoya ¿verdad? Cipriano se ríe ¿tú sabes quién le puso el nombre de macoya Cipriano? macoya porque en Venezuela macoya tiene otra connotación ¿verdad? cuando tú le dices a la gente tú estás macoyando ¿vale? mira esto es una macoya este grupo que está aquí están macoyando macoyando que están intrigando aquí le dicen macoya ¿ah? no me supo explicar nosotros tenemos en Venezuela 463 macoyas activadas y la meta es seguir creciendo esta macoya cacique chaima se ha constituido en un modelo en varios sentidos en primer lugar en un modelo de recuperación sostenible con recursos propios porque esta macoya se pagó completica con dinero producido por los trabajadores de PDVSA es una inversión nacional que si podemos con poco hacer mucho se puede con poco hacer muchísimo y aquí lo estamos demostrando y esta macoya se transforma en un ejemplo en un modelo a seguir un ejemplo un modelo en seguir en la recuperación de toda la capacidad productiva de la industria petrolera de Venezuela vamos a depender de alguien en el mundo no nos vamos a dejar arrodillar dominar y someter por las sanciones del imperio gringo vamos a renunciar al desarrollo petrolero de Venezuela vamos a entregar las riquezas de petróleo a los gringos arrodillados y colonizados como quieren ellos colonizar a Venezuela otra vez no nosotros con nuestro propio modelo de inversión de trabajo con nuestra ciencia con nuestros profesionales con nuestros trabajadores recuperaremos paso a paso y de manera definitiva la capacidad productiva de la industria petrolera de Venezuela para poner esa riqueza al servicio de los derechos del pueblo del derecho al trabajo del derecho al salario del derecho a la salud del derecho a la educación del derecho a la vivienda del derecho a la alimentación esa es la verdad por eso yo quisiera bueno que compañero presidente de PDVSA trabajador de base que es el que inventó la consigna trabajo en equipo victoria segura la nueva consigna de los venezolanos y las venezolanas trabajo en equipo victoria segura vamos a escuchar a Pedro Rafael Tellechella por favor bueno buenas tardes mi comandante primero saludo a todos mis hermanos mis hermanas que se encuentran aquí cuando usted viene estamos en una zona con bastante calor como usted decía mire nosotros nos tenemos que sentir orgullosos desde el día uno que usted me dio la tarea como presidente de la industria nos pidió el renacimiento de petróleos de Venezuela el renacimiento de nuestra clase trabajadora el renacimiento de reivindicar a todos nuestros hermanos y todas nuestras hermanas a nivel nacional y desde ese día no hemos puesto de tarea desde un barril seguro un barril estable un barril sostenido en el tiempo hoy podemos decir que estos hermanos y estas hermanas desde todo el territorio nacional se han dedicado para seguir levantando 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 y hoy podemos decir que esta macolla es el modelo a seguir en Venezuela es el modelo a seguir pero también mi comandante podemos decir que a nivel nacional hemos venido dando una gran batalla pero una gran victoria exclusivamente esta macolla que usted se la ofreció a todos los trabajadores de Venezuela hoy podemos decir que es una gran realidad una realidad del modelo en Venezuela aquí se hicieron unas inversiones aproximadas de 75 millones de dólares 75 millones de dólares que hoy lo traducimos en un barril seguro en una mezcla de lo que es mesa 30 con estrapezado eso se convierte en MEREI 16 se traduce lo que se hace a diario aquí en un mes de 450 mil barriles mensuales que a su vez se traduce que es lo que le importa a nuestros hermanos de todo lo que son el fondo de pensionados a quien va dirigido esta macolla se traduce en 25 millones de dólares mensuales estables seguros continuos para así seguir aumentando como usted nos dio la instrucción darle confiabilidad en el sistema de salud confiabilidad en el sistema alimentario en el sistema de tranquilidad y estabilidad social a todos nuestros hermanos yo le puedo decir mi comandante que todos los trabajadores de PDVSA están comprometidos estamos comprometidos en la recuperación y el renacimiento de petróleo de Venezuela el renacimiento de una patria que está en nuestras manos o la patria renace en nuestras manos o la patria renace en nuestras manos no tenemos más opciones no hay opción a fracasar no hay opción para entregar la patria no la hay está en nuestras manos ahora en manos de la clase obrera consciente consciente movilizada organizada cada vez más organizada cada vez más consciente cada vez con mayores fortalezas por aquí tenemos a un compañero de los consejos productivos de trabajadores ¿verdad? se trata del compañero Luis Gustavo Rondón Fernandino Luis Gustavo ¿cómo estás tú? sí, buenas tardes querido presidente bienvenido igual que a la vicepresidenta de él sí presidente Tellechea Rondón Fernandino ¿de dónde son esos apellidos? yo soy de Ciudad Bolívar ¿Rondón? mi papá es del Huarico y mi mamá del Manteco Estado Bolívar Rondón ¿Rondón no ha peleado todavía? todavía no hemos peleado seguimos en batalla presidente está bien ¿tú eres de los voceros del Estado Mayor de los CPT? así es presidente ¿qué me cuentas tú de la experiencia de los CPT? desde el año 2017 cuando usted viene impulsando la organización de la clase todo método de organización de la clase es bienvenida presidente para alcanzar ese sueño de lucha de clase que hemos obtenido durante nuestra trayectoria de lucha desde los movimientos estudiantiles de los movimientos de las reivindicaciones seguimos acá en debate permanente porque la guerra del imperialismo norteamericano no cesa y es importante para eso la organización de la clase puede ser a través de los sindicatos la juventud petrolera los CPT que en ese momento estamos en esa etapa de organización Petro Mujer que también está en esa jornada de participación de la clase porque sin la organización de la clase es imposible presidente la victoria segura como lo dice nuestro presidente Teyetzea nosotros actualmente acá en la división Carabobo contamos con 25 CPT aproximadamente 120 voceros de los cuales estamos impulsando la organización de la clase para el empoderamiento productivo es un nuevo modelo de gestión presidente que sé que aquí con el apoyo de todas nuestras autoridades lo estamos logrando acá no tenemos distinción de nómina acá estamos con el apoyo de los gerentes de la división nuestro director de la faja yo sé que nuestras autoridades de PDVSA a través del presidente Teyetzea que viene impulsando esa organización de la clase nos vemos integrados en la participación de esa lucha diaria que tenemos que darla para poder lograr la victoria de la presidente y seguimos en batalla con esta organización de los CPT es el nuevo modelo como dice Gustavo Rondón el nuevo modelo de la clase obrera el nuevo modelo socialista es correcto no hay manera sino de vencer la lucha de clase a través de la organización de la clase trabajadora el poder obrero el poder obrero demostrando que es superior en trabajo en sacrificio en lucha que es superior en eficiencia también en productividad en dar resultados el modelo socialista venezolano es este a nivel industrial a nivel económico el modelo socialista pasa por la construcción de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras y las nuevas formas de gestión las nuevas formas de trabajo las nuevas formas de producción muchas gracias Luis Gustavo un aplauso saludos igual está Ricardo González Cabello que es el gerente general de PDVSA de toda la división Carabobo hay que recordar que la faja petrolífera del Orinoco rescatada por nuestro comandante Chávez organizada por nuestro comandante Chávez redescubierta por nuestro comandante Chávez porque en el pasado cuando la oligarquía la derecha esta apátrida gobernó el país decía que el petróleo que estaba aquí no era petróleo que era bitumen que era algo menos que carbón y así lo valoraban y habían firmado contratos leoninos con el mundo para vender esto como carbón o menos que carbón bitumen y el comandante Chávez de manera científica redescubrió la faja reposicionó la faja organizó la faja y demostró que aquí abajo de esta tierra lo que hay es petróleo compadre petróleo para tirar para arriba y además es la mayor reserva de petróleo del mundo eso lo demostró Chávez lo certificó internacionalmente por eso Venezuela tiene la principal reserva petrolera del mundo y el imperio de los Estados Unidos se vuelve loco cuando escucha esto porque él quiere dominar a Venezuela controlar a Venezuela poseer a Venezuela para agarrarse todas estas riquezas para ellos quien dijo eso de tierra venezolana y ese petróleo que está allá abajo le pertenece a los niños y a las niñas de Venezuela no le pertenece al imperio gringo ni a la derecha antipatria ni a la oposición vendepatria le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas así de sencillito pues el comandante Chávez organizó todo el proyecto de la faja petrolífera del Orinoco y luego yo en uno de los primeros actos como presidente ya constitucional de Venezuela le di el nombre de nuestro comandante a la faja y a partir de ese día esta faja comenzó a ser la faja petrolífera del Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías con su nombre con su pensamiento con sus valores él fue el creador de esto él solamente él y fui testigo de que fue así él solamente él con la clase obrera confiando siempre en la clase obrera porque los burócratas de la época no creían en esto terminaron siendo los corruptos de la época bandidos casi todos están prófugos de la justicia protegidos por el imperio norteamericano como la rata inmunda de Rafael Ramírez protegido por el imperio norteamericano viviendo en un castillo una mansión en Italia rata inmunda rata traidora más temprano que tarde la justicia venezolana te pondrá los ganchos ladrón de cuatro suelas hemos enfrentado la corrupción en todas las etapas y la seguiremos enfrentando la seguiremos enfrentando tengan ustedes seguro y yo necesito el apoyo de ustedes el apoyo de la clase obrera para meterme contra las mafias los bandidos los corruptos estén donde estén caiga quien caiga el apoyo de la clase obrera petrolera el apoyo de la clase obrera venezolana estén donde estén ni caiga quien caiga cuento con su apoyo bueno aquí está la organización fíjate aquí está la organización de una área de 76 mil kilómetros cuadrados el bloque el bloque o división porque los llaman bloque y división el bloque boyacá el bloque junim el bloque ayacucho y el bloque carabobo quien podía ponerle ese nombre a la faja quien chávez 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 los bloques de la independencia compadre todo tiene su forma todo tiene su nombre todo tiene su marca todo tiene un concepto todo tiene una fuerza moral aquí están los bloques de la independencia y ahorita hoy estamos aquí en el bloque carabobo división carabobo que es el bloque más sur oriental de la faja petrolífera de Lorinoco y está con nosotros precisamente el gerente general de la división carabobo compañero Ricardo González Cabello adelante Ricardo bienvenido nuevamente presidente a toda su comitiva a vicepresidenta Adelcy a nuestro presidente de petróleo de Venezuela y ministro señor Pedro Techea que en una de las primeras visitas después que usted lo designó fue aquí en la división carabobo donde le tuvimos el placer de ver el avance de esta macolla incluso el inicio del proyecto de perforación los dos únicos taladros de perforación en el cual se han reiniciado este importantísimo proceso se hicieron aquí este año y son los dos únicos que están trabajando después de casi tres años sin tener este proceso activo la macolla chaima es una muestra de lo que podemos hacer en conjunto como trabajo de equipo para ganar una producción confiable y segura así como esta nosotros tenemos 112 macollas en la división carabobo tenemos mil veinte pozos activos que es lo que nosotros estamos luchando con esta con esta macolla y es la prueba de la que nos estamos mostrando es el modelo que queremos replicar en esas más de 112 macollas aquí en la división carabobo y las más de 400 macollas a nivel nacional la idea es esa nosotros tenemos próximamente dentro de los proyectos aquí tenemos la macolla guanaguanay es una macolla de 36 pozos y así nosotros con de esas 112 si nosotros logramos en un modelo digamos escalar esto en 20 en 20 macollas nosotros tendríamos una producción de más o menos unos 100 mil barriles de merey el cual justamente se integrarían a este plan que usted ha indicado en este primero de mayo y pudiéramos entonces generar los recursos necesarios para la estabilización y empoderamiento de todos los sectores que la nación requiere que sigan alzando vuelo bajo esta batalla que estamos dando contra el imperio norteamericano aquí esto es una muestra aquí hay de los 273 mil millones de barriles que tiene faja que de los 300 que tiene la nación 273 son del sur del sur de Monagas del sur de Anzuate y del sur de Huarico de estas áreas de la faja petrolífera y de aquí del bloque Caraboz son 82 mil millones si fuéramos una nación creo que fuéramos la quinta nación del mundo en reserva y aquí se combate todos los días para ser dignos al nombre que se nos dio por el comandante Chávez en este bloque el bloque Caraboz aquí también nace la patria con los trabajadores petroleros mi comandante bueno muy contundente Ricardo gracias contundente Ricardo vale con sus palabras sus conceptos es algo muy importante tener clara la visión tener claros los conceptos nosotros nosotros estamos en un esfuerzo inmenso y exitoso de recuperación productiva y económica de Venezuela integral y yo por todos lados donde voy encuentro esta conciencia que ha expresado nuestro gerente general de Carabobo Ricardo González cabello tú eres familia de Diosdado ¿no? se parece ¿verdad? parece primo de Diosdado en todos lados donde me meto veo esta conciencia de trabajadores de trabajadoras de profesionales de gerentes de empresarios de empresarias de emprendedores de emprendedoras veo esta conciencia de producir con pundo honor porque el que produce siente que está ayudando una causa superior que es Venezuela tenemos todos una causa superior nuestra patria nadie puede pensar de manera mezquina nadie se puede dejar confundir lo que hagamos todos por el crecimiento productivo y económico de Venezuela lo estamos haciendo por la estabilidad por la paz por el bienestar de todos los que vivimos en este país por eso estoy dando este ejemplo recuperada de manera ejemplar la macoya cacique chaima de 50 pozos recuperada de manera ejemplar estoy entregando esta macoya completa con su potencialidad productiva que va a aumentar el ingreso mensual de esta macoya casi a niveles de 40 millones de dólares mensuales se la estoy entregando completo para que toda su producción y todos los recursos que aquí se generen vayan directamente al fondo nacional de prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela en una cuenta especial abierta en el Banco Central de Venezuela para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras en toda su magnitud nacional es un experimento es una innovación es una creación de las tantas que hacemos en revolución como cuando creamos la plataforma patria el carnet de la patria como cuando creamos el CLAP cuando creamos los CPT y cuantas cosas hemos creado para el bien y mejoría de nuestro pueblo esto es una innovación que estoy seguro va a salir bien estoy seguro va a salir bien que nos va a permitir conectar la producción petrolera directa con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras para que para ir para arriba compadre para que vayamos para arriba para poder sustentar los derechos laborales salariales los ingresos como hice ahora que le puse el sexta ticket que es un derecho familiar un ingreso en 40 dólares indexado a todos los trabajadores del país y el bono de guerra lo puse en 30 dólares indexado quiere decir que mes por mes va a ser indexado no se va a depreciar y también le mejoré el ingreso a los jubilados más de 650 mil jubilados y le mejoré la pensión a más de 5 millones 400 mil pensionados y pensionadas que tenemos en el país haciendo justicia en medio de una guerra económica y sale la ultraderecha como que le doliera al país a atacarme por todas las redes sociales a tratar de enturbiar las aguas para pescar en río revuelto porque esa ultraderecha vendepatria no tiene propuestas alternativas para venezuela no tienen capacidad para gobernar este país y que estoy haciendo yo buscando fórmulas para proteger a la clase obrera para proteger al trabajador a la trabajadora para proteger al pueblo honesto de a pie buscando recursos de donde no hay a veces de donde no hay porque al bloqueo criminal ellos fueron los que llamaron al bloqueo quien llamó al bloqueo en el país quien le hizo el llamado al imperio norteamericano para que atacara la industria petrolera para que atacara todas las industrias del país para que atacara la economía del país para que bloqueara al país quien le hizo el llamado quien quienes fueron ahí están pueblo reconoce los ahí están una caravana deben de patria ahora pretenden entonces atacar a maduro para destruirlo porque yo estoy pariendo recursos para ponerle el ingreso mínimo a los trabajadores en 70 dólares indexados pues se lo puse y es lo más correcto y lo más justo y pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela y pido el apoyo de la clase obrera venezolana a este paso que hemos dado y son pasos que vamos dando y llegará el momento en que podamos dar pasos tan contundentes en las tablas salariales en el salario claro que llegará el momento otra vez porque lo hemos hecho llegará el momento que lo vamos a hacer y el plan está trazado está trazado escuchen las palabras que estoy usando el plan ya está trazado y le vamos a tapar la boca a los hablachentos a habladores de pistoladas y a los traidores y traidoras también porque ahí a la caravanda de vendepatrias a la derecha se le una caravana de traidores tuiteros mercenarios al sueldo de la corrupción que se visten de rojo rojito para atacar la revolución para atacar al presidente para atacar los planes sociales para tratar de confundir al pueblo que nadie se deje confundir vamos por el camino correcto estamos del lado correcto de la historia vamos a perseverar y vamos a salir adelante más temprano que tarde con esfuerzo con trabajo vamos a recuperar el tiempo de la prosperidad el tiempo del bienestar social lo vamos a hacer lo vamos a lograr también de tantas batallas de tantos aprendizajes por eso este modelo que estamos aplicando compañeros es un ensayo que se pierde de vista primera vez que lo hacemos hay un plan trazado para recuperar toda la producción energética del país petrolera gasífera de refinación petroquímica y que toda esa producción energética produzca platica platica y esa platica ¿para qué es? para salud educación alimentos vivienda funcionamiento pago de las nóminas ese plan está trazado y vamos paso a paso mejorando recuperando y ahora entonces a esto le agregamos un elemento nuevo que es este ensayo que tiene que salir bien que es vincular la producción petrolera directa de las macoyas que vayamos recuperando una por una esta es la primera vincularlo directamente a las prestaciones sociales a los pensionados a los salarios y vamos a ir alimentando directo el dinero directo del petróleo a la recuperación y sostenimiento de los ingresos de los trabajadores trabajadoras jubilados pensionados y de todo el pueblo de a pie el pueblo noble de Venezuela un buen ensayo que arranca con buen pie por eso me pareció maravilloso venir hoy para acá precisamente hoy 3 de mayo hoy estamos conmemorando además algo que no puede olvidar toda nuestra generación y la juventud usted es jovencito gobernador Ernesto Luna jovencito hace 3 años estaba donde en el liceo todavía Ana Fuente la alcaldesa flamante alcaldesa de Maturín estaba todavía en sexto grado nuestra juventud nuestro nuevo liderazgo es joven para que ustedes sepan hace 3 años un 3 de mayo Venezuela enfrentó lo que pretendió ser una invasión mercenaria preparada entrenada y financiada por el gobierno de Donald Trump y el gobierno fascista y narcotraficante de Iván Duque en Colombia se llamó por ello la operación Gedeon y nuestro pueblo nuestra fuerza armada nuestras fuerzas policiales reaccionaron a tiempo pretendían ingresar al territorio de Macuto de la Guaira y luego empezar un proceso de ataques violentos contra instituciones del Estado de asalto al poder ejecutivo nacional de asalto al poder de Miraflores y tratar de decir que Venezuela había arrancado una guerra civil para llamar a una invasión gringa a Venezuela para justificar una invasión gringa a Venezuela pero nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestra policía nacional bolivariana y nuestros hombres y mujeres de a pie nuestros milicianos y milicianas le salieron al frente y derrotamos en pocos momentos de combate derrotamos la operación Gedeon y salimos victoriosos una vez más a este intento de invasión mercenaria a Venezuela lo recuerdo perfectamente las imágenes de cómo el pueblo del estado Aragua de las costas del estado Aragua nuestros hermanos de Chuao nuestras hermanas de Chuao mi saludo al pueblo de Chuao cómo el pueblo de Chuao salió a capturar a los mercenarios gringos a los mercenarios que venían ellos creían que ellos eran Rambo y venían a Venezuela como Rambo y el pueblo de Venezuela los iba a recibir con flores con guirnalda con frutas con abrazos con aplausos y salió una muchacha biliciana de Chuao con una pistola 38 y le dijo quieto ahí manos arriba que están detenidos compadre una muchacha valiente y heroica miliciana de la milicia nacional bolivariana los puso en su lugar y el pueblo de Chuao los capturó y ahí están presos enjuiciados por invadir Venezuela fue uno de los tantos intentos en plena pandemia yo sé lo que ellos pensaban sé lo que pensaba el gobierno de Trump lo sé sé lo que pensaban en el palacio de Nariño el narcotraficante de Iván Duque lo sé asesino y criminal de Iván Duque lo sé perfectamente qué pensaban las expectativas que tenían y qué creían ellos bastantes denuncias se hicieron desde Venezuela se denunció Diosdado lo denunció desde el programa con el mazo dando con nombre y apellido los campos de entrenamiento en Colombia lo denunció Jorge Rodríguez también para entonces era ministro de comunicación pero no detuvieron el plan ellos estaban seguros que con un grupo de mercenarios entraban mataban y triunfaban nos subestimaron una vez más compañeros trabajadores trabajadores nos subestimaron compañeros de la fuerza armada que ellos sigan subestimándonos porque nosotros lo que vamos a seguir es de pie directo victorioso y avanzando hacia los grandes objetivos del socialismo bolivariano quiero saludar al mayor general González Urdaneta comandante de la región de defensa integral oriente saludar al comandante general de división Pérez Moto comandante de la SODI Monaga y al general de brigada Herrera Duarte comandante de la zona 51 de la guardia nacional bolivariana en Monaga que viva la fuerza armada nacional bolivariana igualmente está Carlos Requena alcalde del municipio Libertador de Temblador camarada Requena mi saludo saludo a todo el pueblo precisamente en esa batalla nosotros continuamos como guerreros de la luz si alguien pregunta que somos nosotros podemos contestar somos guerreros de Dios somos guerreros de nuestro señor Jesucristo somos guerreros de la patria somos guerreros de la luz y tenemos un destino y una misión que cumplir hacer grande a Venezuela levantar a nuestra patria amada llevar adelante hasta lo más alto en los derechos del pueblo de Venezuela así que hay que cumplir fíjense este es un proyecto que voy a estar muy pendiente y vamos a estar mostrando sus logros y le he dado la orden al presidente Pedro Rafael Tellechea y a la vicepresidenta ejecutiva de que vayamos nosotros en la planificación vayamos en la planificación viendo que otros hitos de macoyas recuperadas y productivas podemos agregar para buenas noticias buenas sorpresas para el ingreso de los trabajadores y trabajadoras buenas noticias y buenas sorpresas podemos agregar en el transcurso de los meses por venir en el transcurso de los años por venir creando un sistema totalmente nuevo un sistema económico social que tenga como objetivo el ser humano que tenga como objetivo el hombre y la mujer trabajador que tenga como objetivo la igualdad y el bienestar de nuestro pueblo yo quiero proceder señora vicepresidenta compañera delci rodríguez afirmar oficialmente hoy 3 de mayo del año 2023 aquí en nuestra macoya petrolera de 50 pozos que lleva el nombre del gran cacique chaima aquí en esta creación maravillosa de nuestro comandante chávez a firmar el certificado de entrega de la unidad productiva macoya cacique chaima del estado monagas por parte del presidente obrero nicolás maduro moros y dice así el certificado el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros desde la emblemática unidad productiva macoya cacique chaima la más grande de suramérica conformada por 50 pozos ubicado en el bloque carabobo de la faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez hace entrega oficial de estos espacios a los trabajadores y trabajadoras de la patria incansables guerreros dedicados a transformar nuestros recursos petroleros en desarrollo para la nación fórmula nueva y perfecta contra la guerra económica quienes garantizarán los ingresos productivos de esta estación en beneficio del fondo nacional de prestaciones sociales para los trabajadores públicos de venezuela en morichal estado monaga a los tres días del mes de mayo del año 2023 firma nicolás maduro moro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela de venezuela trabajo en equipo trabajo en equipo bueno compañero compañera me voy feliz de haber firmado este certificado de entregarlo oficialmente al presidente de pedevesa pedro rafael tellechea y de que conte que toda la riqueza que vayamos levantando en venezuela tiene que ser invertida para el pueblo trabajador de venezuela que viva la clase obrera petrolera que viva la clase obrera de venezuela que viva la patria que viva la independencia que viva la unión cívico militar policial hasta la victoria siempre música oye me quito a través reverdecieron reverdecieron los laureles de mi verso los laureles de mi verso ahora mi corazón se siente alegre y contento porque me encuentro cantando igualito que otros tiempos ahora que vuelvo a escribir y faltaría con la pluma del ancestro con la pluma del ancestro el caballo de mi canto salta de mi llama adentro evocando aquellas coplas que nazcan de mi talento porque soy de los copleros el auténtico maestro viva la patria de Simón la patria de Bolívar patria de los que lucharon con una lanza en la mano por darnos la independencia por darnos la independencia y aquí estoy al pie del arco en defensa de lo nuestro no permitan que los tuyos se lo miren con desprecio somos negros somos indios pero muy blancos por dentro y no se me pongan bravos con la garcía que yo pruebo con mis hechos que yo pruebo con mis hechos unos jueves y otros bajan yo vivo en el mismo puesto defendiendo con orgullo con coraje y fundamento y solo de fallar el bien que me encuentre muerto arma maestro pero echaré los cuatro rumbos óyeme aquí pa' norte, sur, este y oeste norte, sur, este y oeste siempre siendo mensajero del ojo rojo más recio del pasaje y la tonada que no le pierdo el aprecio música venezolana es la única que acepto para que vean el final esta aquí les pido que hagan silencio les pido que hagan silencio viva Chávez viva Bolívar viva quien murió en Berrueco Miranda que en la carraca murió por nuestros dos presos y que viva nuestra música la mejor del universo viva Maduro de esta manera ha culminado esta actividad que se ha realizado en el municipio libertador de el estado Monadas donde el presidente de la república bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moros ha hecho la entrega y reactivación productiva de la macoya cacique Chaima ubicada en el distrito Morichal división Carabobo de la faja petrolífera de Lorinoco con el objetivo de activar el fondo de prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela con esta información devolvemos el pase a los estudios adelante y desde Morichal el estado Monadas hemos visto al jefe de estado venezolano dando importantes anuncios al país a 463 asciende las estructuras de pozos petroleros en el territorio venezolano es una información relevante desde la división Carabobo de la faja petrolífera de Lorinoco acompañado de los trabajadores también ha dicho que el estado venezolano toma acciones importantes para fortalecer la capacidad productiva de la industria petrolera entre otra información relevante el jefe de estado venezolano también habló precisamente de la macoya cacique Chaima que entregó a los trabajadores y que además produce 9 mil barriles de petróleo diarios con una inversión importante de 75 millones de dólares información relevante en el ámbito petrolero pero también productivo para nuestro país ha dicho el presidente Nicolás Maduro que fortalece la capacidad productiva con una inversión de nutra con una inversión y Gracias.